Con un maleado, con un qué. Sí, pero mano, pero yo no te estoy empujando, mano. Está bien. Ya, yo te estoy preguntando y tú me empujas. ¿Por qué me empujas? ¿Qué te has prohibido preguntar? Está bien, pero ¿por qué me empujas? Está bien, pero yo estoy preguntando. No, no, pero yo estoy preguntando. ¿De tu manera de preguntar? Yo estoy preguntando. No, el señor me ha empujado. El señor me ha empujado. ¿Por qué tú le has empujado? No, porque me está empujando, pues. Me está diciendo, me está avanzando así. ¿Una acción trae una reacción? No, pero yo no le estoy empujando, hermano. O sea, ¿en qué momento yo le he empujado? El señor me está empujando y yo solo voy a ver empujar. Es una propiedad privada. Está bien, pero yo estoy preguntando. Está bien, pero yo estoy preguntando. Escúchame, si usted está pidiendo informe, pero ahorita va a pedir informe, ¿verdad? No, usted no sabe si mi moto la han traído ahí. Ya, entonces espere un momento para que lo puedan atender. Pero es que yo no sé si mi moto se la han robado o está acá. Por eso yo estoy preguntando y el señor viene y me empuja. Yo no le estoy empujando. Yo ni siquiera le estoy tocando. Escúchame, escúchame, es que la información que se manifiesta en la puerta se manifiesta en la cuenta. Es un área de recaudación. Está bien, maestro, encima tú agarras y me pones la moto. Está bien, encima tú. Es un área de recaudación. Está bien, pero tú prácticamente me estás atropellando con tu vehículo. Por eso, por eso, por eso. No, no, no. La verdad es así. Tú no me tocas ni yo te toco. El señor me ha tocado, me ha empujado y este pata que está acá me ha metido su moto, me ha atropellado con la moto y estaba acá. ¿Sí o no? No, pero acá no se trata de empujar con la moto. Acá es lo muy maleadito, empujando. Y vine con la moto y me agarran. ¿Qué te crees, weón? Pero está bien, pero yo no te estoy tocando. Está bien, pero yo no te estoy tocando. Yo no te estoy tocando. Este señor que está acá, este señor, este señor, me ha empujado con su moto, me ha empujado con su moto, ya, ok, me ha empujado con su moto, yo ni siquiera le he tocado, me ha empujado con su moto, ya, de la Municipalidad de Surco, de la Municipalidad de Surco. Ya, el señor acá está, me ha empujado, me ha empujado, ya, de la Municipalidad de Surco, muy pronto se le va a acabar la mamadera de Surco, ya, no se preocupen, ya, ¿hasta dónde le va a durar? A ver, 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 por eso contratan gente de donde sea, de ahí arriba te contratan, ¿cierto? Pégame, yo no te quiero pegar, tú me pegaste, me grabaron todo, me grabaron, ¿cierto? Miren, me grabaron, chicos, me grabaron, me grabaron, ahí está, ahí está. Acá vemos al personal de la Municipalidad que no hace nada, es un trabajador de la Municipalidad, el personal de la Municipalidad no hace nada, se quedan ahí parados toditos viendo simplemente, nada más. No interviene el personal de la Municipalidad, se le enago todo por la pura, acá está el carro, no dicen nada, no. El personal de la Municipalidad ha agredido acá al señor, le ha metido dos cachetadas, le ha agarrado cachetadas al señor, se quitó el uniforme y lo agredió acá al señor, lo agredió. ¿Le ha agarrado cachetadas? Sí, le ha agarrado cachetadas al personal de la Municipalidad, sí. ¿Cómo va a ser que un trabajador de la Municipal va a agarrar cachetadas al público? Así esté en falta. Y el personal de acá, el Serenagua ha permitido eso, se han quedado parados todos y prácticamente como que si nadie se mueve. Bueno, yo terminé de pagar la papeleta que me corresponde por haberme estacionado mal, pero acá me estoy dando cuenta que se han robado mi cable USB, acá están todas las motos que están en la Municipalidad de Surco. Todas estas motos se las han encatado por alguna multa, se han estacionado mal, igual que yo. Como ustedes están viendo, señores, ya hice el pago correspondiente al, ¿cómo se llama? A la incautación de mi vehículo, es una moto, pero me doy con la sorpresa que no está mi cable, se han robado unas cosas de mi moto. Buenas tardes, quizás hay quien me puede dar razón de mis cosas que, bueno, ya pagué la multa que me corresponde, que me han puesto acá en la Municipalidad, ya pagué todo, ya me dieron mi moto, pero no está mi cable USB, mi cargador. ¿Cómo puedo hacer eso? ¿A quién puedo reclamar eso? Ya me dieron la moto, todos están mis documentos ahí, porque justo había dejado unos documentos ahí, pero no está mi cable USB, ni mi cargador. ¿Con quién puedo hablar para que me devuelvan? Ahí justo me dijeron que venga para acá, que acá siempre lo reportan todo. Quisiera saber cómo hago para que me diera mi cable USB, mi cargador. Sí, ya pagué la multa. ¿No me siento, señor? ¿No me siento, señor? No, esto es el mencimiento público, por si acaso. No dice la ley que está prohibido grabar. ¿Dónde? ¿Pero qué ley? ¿Qué ley dice que no puedo grabar? No, ¿qué ley dice? No, pues si todo está transparente, no entiendo por qué se asustan en que yo grabe, si todo es transparente. No, pero allá me mandaron, me dijeron que venga acá a reclamar, porque acá los municipales cuando vienen con las cosas, vienen acá y lo reclaman. Y al señor también le dieron su caja, su caja de globos vino acá y le dieron su caja de globos. Y a mí esa mesa, sí, pero, sí, pero, claro, no es un cable, es un cable y un cargador. A la hora que me han incautado eso, yo hice el pago de lo que me corresponde de la moto, yo hice el pago, fui allá, pagué todo lo que corresponde, pero me falta mi cable y mi cargador. ¿Quién me puede dar razón sobre eso? Sí, pero no, 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 es que no tienen por qué agarrar, eso tiene que quedarse ahí. Bueno, no me está dando razón de las cosas, yo hice el pago correspondiente, hago 537 soles he pagado, para que me den mi moto, que no le he dejado ni 5 minutos y han venido de frente y se la han cargado la moto. Ni 5 minutos, ni 5 minutos. ¿Ya te dieron? Ah, sí, la moto sí, pero el cable, me falta el cable. No hay. Sí, pero también no hay. Bueno, acá tenemos a otro señor. No, no tengo el cable en mi moto, ¿dónde está? Su cable también se la han, no está su cable, ya pagamos la multa, aquí hemos pagado la multa de las dos motos, 537 soles. Bueno, acá estamos procediendo a venir con un efectivo policial para que nos den el dato de la persona que se ha robado nuestras pertenencias. Ya, acá tengo dos, un señor que ha sido agredido por el personal municipal y acá a mi compañero le han robado su cable USB y a los dos nos han robado, al señor lo han agredido. Y queremos los datos de la persona de la municipalidad para presentar esta denuncia. Acá el señor ha sido agredido por un personal municipal y acá la señora agarró y le metió tres cachetadas en la cara, simplemente por reclamar su bicicleta que la habían llevado. El señor ha sido agredido por un personal municipal y acá la señora agarró y le metió el señor ha sido agredido por un personal municipal. No sé en qué parte de la ley dice que está prohibido grabar en una entidad pública. La ley de transparencia por acceso a la información se solicita por mes en general. Hay un formato que piden en informes, lo llenan y en la parte donde dice información solicitada con lo que desea, la información sería buena que imprima esa foto, nos desea que el nombre de esta persona, ya, y con esa foto lo dejan, empieza a vender a la indigencia, a la indigencia. Señorita, pero con esa información recién va a poder denunciar, nosotros también queremos denunciar y nos van a demorar diez días para denunciar. Gracias. 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 En todo caso podríamos hacer una queja usted por escrita indicando que se pueda hacer un documento. Usted tiene un número interno ahí. Pero acá debería poner por ahí. Bueno, la forma en que se llevan las papeles. Pero acá debería poner por ahí. Entonces, digamos, algo le pase a él o... No se metemos en bote, ya. Me ponen una recleta, lo que sea. Yo escribo de nada directamente y no puedo. Claro, pero se solicita para esa solicitud. ¿Cómo sería su trámite de él? Si desea el dato de... Claro, eso es lo que yo digo. Después de diez me van a entregar. Entonces lo que pueden hacer es que... Urto a grabar. Lo que pueden hacer es que... Urto a grabar. Urto, porque mira... Urto si se ha grabado. Urto. 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 Ya. En todo caso lo que pueden hacer es ir presentando la queja porque ayer algunos ítems, algunos antiguos de vehículos y a la par ir solicitando. Mira, mira, no están... No, pues entonces eso es usted. Le sigo porque ya... Entonces mira, está escuchando. Acá tú presentas normalmente tu queja para allá, ¿no? ¿Dónde se presenta eso? La queja se presenta por aquí, por mesa de partes. ¿Está bien? Sí, yo vine acá y el señor que trabaja acá me mandó para allá a mesa de partes. Yo he hecho a tuya... La mesa de allá pide el dato. Lo que es acceso a la información, lo que es facilidad de transparencia, se pide por la queja de la pérdida. Pero si no se deja a tratar, ¿no? La queja de la pérdida. Eso sí se deja por esa parte de la queja de la sesión. Mira, deja acá como te explica la señorita. Ahora, en caso acá te van a dar una solución. Con ese documento y te vas a la comisaría a presentarlo acá. ¿Está bien? Muchas gracias. Preséntale. Preséntale. Sí. Preséntale. ¿No lo llamó Lucas? Preg criterio. Si esencial. Bueno, vamos ve. Gracias.